Bueno, tiene que decirle DJ Puma o DJ Viento. Bueno, saludando por aquí al joven, Joan Ferreira, que se quiere aquí con nosotros en la emisora. Ese es otro talento, talento local aquí de la zona, talento sabanero. Talento sabanero. DJ, es un próximo DJ de Rickman. Sí, Rickman, me ha mostrado varios trabajos de este muchacho y en verdad que son buenos. Pronto lo voy a ver en tres meses por estos pasos. Recordando, recordando que pueden mandar su mensaje de textos al 0426-892-9152 y también... Y al 0426-397-185. Disculpa por quitarte la palabra de la boca. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hacer? Tú no la distronto. Tienes que hablar unos... No, es que... No, me vas a alzar la mano. Me vas a alzar la mano. Sí, como niñitos de primaria. Claro. Más de 50, Ricardo. ¿Qué pasó? Ayer arrué se le entregó la lengua más de una vez. ¡Opa! Mira, ¿y quién te desenrega la lengua? Estaba pensando y ya no sabes quién es. Mira, ¿y quién te desenrega la lengua?